Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con un poquito de daules, gente Vamos a ver, tenemos... me pica la oreja, me pica la oreja, más rasco, más rasco, más rasco Y si pudiese, como los perrillos, lo hacía también así Bueno, a ver, tonterías aparte Estamos ya con el rasbigging, gente Estamos con el rasbigging, pero es un poquito descafeinado Porque entras y sí, te ponen el cartel de ta-ta-ta En Twitter han dicho, ya empieza el rasbigging Pero escúchame, que tú entras aquí y dices ¡Hola! Es que ni el eco, tú, ni el eco O sea, aquí no hay nadie, ¿dónde está Oz? ¿Dónde están los regalos? ¿Dónde están las cosas? Pero vamos a ver, doblecito, doblecito ¿Qué ha pasado con la vida? Bueno, vamos a ver por aparte, porque he visto que hay cosas y no hay cosas ¿Vale? En primer lugar, veo que la tienda y Oz no están, o sea, que de momento Cosas no te van a dar, ¿de acuerdo? Pero si salimos nada más a la izquierda, vemos a Benson Y Benson te dice algo así tan hermoso como ¡Bee! ¡Bee! A ver, que es un carnero, que esperabais Que te hablase o algo Pero te dice, Benson parece feliz de verte ¿Quién te dice eso? Ah, ah, sorpresa Pero tú le miras la cara y le dices Escucha, pues está feliz de verte Lo disimula muy bien, ¿eh? Lo disimula muy bien Bueno, y entonces dices, vale Y el evento y tal Bueno, yo me he venido aquí porque ya tenía la cartita Que me he quedado todo loco Porque vienes aquí y dices ¡Uh! Acción de rancias Ya han comenzado a tope Desde el día 1 hasta el día 17 No, al revés Desde el día 17 hasta el día 1 Que ya sabéis, gastarlo todo, 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 todo Con nuevas misiones, tal, pum Una está en las islas Y dice, va, pues ya lo buscaré Y enfrentate al Grook Grook Y dos modos de juego Uno más fácil, otro más difícil Y te dice, para participar en la misión de la furia del Grook Grook Haced de cacería Evento furia del Grook Grook Y en el menú de cacería Y dices tú ¡VAMOOOOOOOS! Todo hype Ah, y muchas cosas en la tienda Que tú vienes y dices A ver, ¿qué hay en la tienda? ¿Qué hay en la tienda? Evento ¡Wa! Y la verdad es que, mira, esta me mola, tío Porque este Este Si está contentillo Tú le ves y dices Este si está contentillo Pero el de la plaza No Bueno, ¿vale? Y cositas que tenéis aquí en la tienda Y esas cosas Vale, pero dices tú Bueno, pero entonces ¿Por dónde íbamos? Así por él Y dices tú Vale, vamos a cacería Vamos a eventos Que en este caso Sería como misiones Digo yo, ¿no? Y dices tú Vale, pues el Caltuaga No, no es el Grook Grook El lejaro y desconocido No, no es el Grook Grook Problemas de esporas No, no es el Grook Grook Y no hay Grook Grook No hay Grook Grook ¿Por qué me haces esto? ¡Dable! Y dice Bueno, pero había campos de batalla Había campos de batalla No preocuparse Había campos de batalla Y he estado mirando todos Uno por uno Y esas cosas Y he descubierto uno Que ahora no sé dónde está Pero créeme que lo voy a encontrar He visto uno En rocas del acertijo Y me he dicho Este Estoy congestionado Pero me ha olido ¿Sabes si pone trifulga Con los Grook Grooks? Hordas de Grook Grooks Intentan detenerte Perdón Desterrar el El tesoro del rey Vamos a leerlo bien Hordas de Grook Grooks Intentan desterrar El tesoro del rey Del archipiélago del carnero Ahuyéntalos de la zona Y entonces dices Tú, bueno Pues me voy a meter aquí Y vamos a buscar El evento de la trifulga De los Grook Grooks Y entonces Volves al rasgue Y automáticamente Judini ha vuelto Digo, Ocel honesto Nada De gratis Ya está Venga Ahí le damos Bien, Oth Bien, por favor Yo digo Por un momento No has venido al rasgue Loco Digo, ¿te has quedado dormido o algo? ¿O qué? Vamos, espabila Rompecabezas de cuernos Primera misión Ya sabéis Hay que romper 5 cabezas de cuernos Poneros lo que os dé la gana Buscar 5 Bengemuth Lo más sencillito Y lo hacéis Easy Y si estáis subiendo lo que sea Pues seguir con lo que sea Aceptamos ¿Vale? Rams de oro La moneda de ahora es el Rams de oro ¿Vale? Aceptamos Aceptamos Pum, pum, pum Vale, por cierto Oth ¿Qué tienes? Tienda de eventos Yo ya tengo 30 monedas de gratis ¿Por qué? Porque claro Como no aparecía Pues había que hacer cosas Vale, aquí tenemos las curiosidades Curiosidades Mira, han puesto un pedazo de pastel generosidad De yo que sé qué Bueno, un regalo Pero con forma de Benson atropellado ¿Vale? Son cosas que pasan Vale, el pequeño carnero Perfecto Ya sabéis Se te borra mucho y tal Mira, este sí que parece contentito ¿Ves? Bueno Eh, tampoco tanto Vale Aquí tenemos la calabaza Tenemos algo así importante ya por aquí Ya te... No, tú no, tú no gires Que gire el asta No gire el asta Bueno, no gire el asta Vale Por aquí tenemos unos golpeadores de Benson Que estos son nuevos, ¿vale? Todos estos son nuevos No han aparecido en el anterior Oh, los han modificado ligeramente Sí, mira, el de la coronita y todo Vale, perfecto ¿Qué más tenemos por aquí? Cañones bélicos de Benson Vale, son todos nuevos, gente, ¿eh? Hay modificaciones Porque si no, no me saldrían Vale En principio Benson Transmutación de farol El planeador Ahora, como estamos con los planeadores Pues planeador de Benson ¿Vale? ¿Qué dirás tú? ¿Y esto qué tiene que ver de Benson? Eh, pues escúchame Estamos con cosas de Benson ¿Vale? Paquete de emoji de Benson Vale, pues ya está Pones un emoji o algo No lo pones aquí, ¿no? Aquí los tenéis todos Muy bien, muy bien, muy bien Y cosas, 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 cosas Paquete de comida para carnero Una bolsa llena de plantas sabrosas A Benson le encantaría Ah, vale Por si queréis ingredientes Pues ahí lo tienes Consumibles Bla, 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 bla Bla, 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 bla Vale, pues aquí tenéis todo lo nuevo, gente Primera misión Romper cinco cabezas Venga, vamos Romemos cinco cabezas Con lo que te dé la gana Da igual Cinco cabezas A ver, pero Mique Pero Mique Si yo quiero romper cabezas Y conseguir mucha moneda Para comprarme todo de la tienda Rápidamente ¿Cómo lo hago? Bueno, pues aquí yo vengo Y te doy un pro tip Te buscas una isla De niveles bajos Pero a ver Niveles bajos no significa Que sean jóvenes Los jóvenes no cuentan No te dan nada ¿Vale? Pero yo que sé Nivel siete, ocho Ocho, nueve Te vas con un arma De nivel veinte En plan full daño Full tryhard Que digas tú Te reviento Solo con mirarte ¿Vale? Y una vez que le revientes Solo con mirar Le coges y le dices Ah, te reviento Y vas de uno a otro De uno a otro De uno a otro De uno a otro Y si os ponéis Un arma eléctrica Con la unicel esta Que te lleva De un teletransporte De uno a otro Mucho mejor Yo me he venido A roca del acertijo ¿Por qué? Porque en roca del acertijo Ya sabemos que está el evento No lo he enseñado antes ¿Vale? Así que mientras que rompo aquí cabezas Procuro que me salga Los gurus Y así voy completando Misiones semanales Y entonces una vez que acabas Llegas aquí a Raggy Y te dicen Ale Tú Que ya tengo las dos cabezas ¿Qué quieres? Me lo goto Venga Off Lo tenemos Cinco Vamos Rapidito Pum Y te da veinte Y dices tú Venga y venga Siguiente emisión Siguiente emisión Gasta cincuenta rams en la tienda Aceptamos Valgo como animal y compañía Me las acabas de dar Pues los gastamos Venga Tienda de off A ver que tengo Setenta y cinco ¿Qué me das por setenta y cinco De lo gordo De lo gordo De lo gordo Nada ¿En serio? Nada Pues escucha Me llevo el paquete este Total Te voy a comprar cincuenta Pues venga Me lo llevo Vale Damos unas plantas Venga perfecto Ya tengo las plantas Y ahora que hacemos Vale Bien Bien Gasta cincuenta rams en la tienda Perfecto Lo tenemos He dicho que lo tenemos Lo tenemos Off Hoy vamos a tope Off Vamos a tope Vale Curiosidades Usa tres regalos de generosidad De la generosidad Tres regalos de la generosidad Y como te piden gastar cincuenta Y tienes que hacer regalos de la gran curiosidad Ya os lo digo yo Compramos regalos de la gran curiosidad Si Antes la he liado Y he hecho lo que no debía No pasa nada Bueno y entonces dices Gente 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 Que voy a empezar a usar regalos de la que no sé qué no sé cuánto Haces así Pam Y tienes que usar tres de estos concretamente Vale Con lo cual ¿Cuántos tienes que gastar? Ciento cincuenta monedas Vale Para poder cumplimentar lo que viene a ser el off el honesto Tienda de los eventos Dices cincuenta cada uno Hay que usar tres Pues esto es lo que hay Y una vez que usas el tercer regalo Porque hay que usarlos Tres regalos No vale cogerlos de por ahí de la gente Hay que usarlos Ya completos por la misión Off el honesto Muy bien Continuamos Te regalos Nos da veinte moneditas Que para lo que nos ha hecho gastar Que son ciento cincuenta No está nada mal Bueno vamos a ver Bueno está nada mal No te quedo un poquito corto Voy a ver a Benson El hermano de carnero Ok vamos a ver a Benson Muy bien Ya sabéis que Benson está aquí Nada más salir a mano izquierda Benson ¿Me pondrás cara contento ahora o no? Eh 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 ¿Puedo ver a Benson? Gracias Benson mastica hierba con impaciencia Bueno pues se le ve un poco tranquilo Daules No sé Tú verás Tú verás Tú verás Vale, y nos da 1000 data Vale, acción de Ramses a comer Se ha dicho Vale, no hay problema Tengo que darle la experiencia Me pides que se lo dé Vale, venga Se lo damos de comer, perfecto Ok, lo tenemos Le das de comer, recordad que anteriormente Le dimos de comer Acción de Ramses a comer se ha dicho Vale, o sea que cada vez que le das de comer Te da 100 puntos de experiencia de arma Le das de comer, 100 puntos de experiencia de arma ¿Cuánto costaba la comida? Si no recuerdo mal, 50 ¿No? Pues eso Cada 50 monedas, 100 puntos de experiencia a cambio si queréis Acción de Ramses a 6 Vale, tranquiliza a Benson Derrotando al ejército del rey Grook con el martillo O sus golpeadores de Aether Neutros Sin que te derroten Vale, Aether Neutros Esto ya hemos hablado por el disco, gente Que no tengan nada, normales, sin ningún tipo de nada ¿Vale? O bien martillo O bien golpeadores normales ¿Vale? Martillo normales Golpeadores normales A ella Lo que tú... Bueno, te dice Nada, si todo es neutro, gente Sin nada, sin nada Todo neutro, ¿Vale? Dice Mantén a Benson ocupado dándole de comer 10 veces O sea que darle de comer 10 veces Escucha Te hacen gastar Rams de estos de oro A punta pala Ya pasó en el evento anterior Te pedían una burrada Dan muy poquito Si tienes que echarle muchas horitas Si queréis conseguir todas las cosas ¿Vale? Ya os lo dejo aquí a modo de tip Bueno, tip no, comentario A modo de comentario Leche de tip ¡Ah! Demuestra a Benson que está a salvo Dando caza a 100 Grook-Grooks Vale, que yo por cierto ya he cazado Grook-Grooks Porque la semanal también te lo pide Pero bueno, ahí lo dejamos ¿Vale? Para que vayáis completando cosas En el desafío de la semana 6 Tenéis que matar a 100 Grook-Grooks Con lo cual Darle cañita ahí a la vez Y os va perfecto Entonces Luego a su vez tenemos que Eh... A ver Con calma ¿Vale? Acción de relancias Dale de comer Cada vez que le dices de comer Como ya os he dicho 100 de experiencia de arma ¿De acuerdo? Vale, vamos a lo que vamos Hay que tranquilizar a Benson Mantén a Benson ocupado dándole de comer 10 veces ¿Vale? La que ya le hemos dado de comer Nos cuenta Va a una Y demuestra a Benson Que está a salvo dando caza A 100 Grook-Grooks Hay que ir a hacer los eventos De los Grook-Grooks Y luego a su vez Derrotar al Rey Grook Venga Pues si no lo recordamos mal Teníamos que ir por aquí Teníamos que ir a misiones Bueno, era en eventos realmente En eventos En la furia del Rey Grook-Grook Y a partir de aquí Hacerlo ¿De acuerdo? Me voy a poner una Will Troll 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 Gente O sea Que tengo que llevar golpeadores Lo que sea Martillo Lo que sea Pero la Will va a ser Troll Mira amigos Hemos llegado aquí Al Rogue Y recordad que tenéis que llevar Unos golpeadores O un Mar ¿Benson? 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 ¿O tenéis que llevar Unos golpeadores? Y escúchame Nada ¿Cuántos Grook-Grooks Hay aquí? Por favor Venéis Vais a ver Vais a ver Escuchad Es que esta Will Y esta Will Va a ser de lo más Troll posible Cómo escucha ¿Eh? Cómo se escucha Qué sonido más Venga Venga Vente Otra vez Y yo invito a pilones Claro que sí ¿Otro? Uh Que sale el grandullón Míralo Míralo ¿Eh? ¿Eh? Vale, vale, vale Escucha Pues quita ¿Eh? El bicharraco parece que no Pero quita Macho Uh ¡Pam! Que yo también sé golpear Le doyme una poti Porque tampoco me he siguió mucho ¿Sabes? Venga 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 Ven aquí Eso es chiquitín Corre para mí Venga Vamos 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 ¡Olé! Toma Otro pilón para ti Y esta le regalo ¡Esa es! Vamos Sí señor Otro para ti Y esto de regalo Dos pilones a la vez ¿Quién dijo miedo? Uy Eso no me ha contado como escribe Pero bueno Pero bueno Vamos a tomarnos otra poti ¿Y esta? ¿Te toman la poti o no? ¿No te toman la poti? Pues dale caña Venga ¡Woohoo! Ahora sí, gente Venga Eso es Vente para acá Toma Otro pilón Doble pilón Uy Se ha deshinchao ¿Grook? ¿Estás bien? ¿Que se nos ha deshinchao tú? ¿Grook? Bueno Pues Se nos ha deshinchao Gente Se nos ha deshinchao Joder ¿He tardado dos minutos Haciendo el mollas? Ese Ese Plus Madre mía Venga Vamos para el rastillo Vale Ahora que tenemos Escucha Tenemos aquí un popurri de emisiones O sea Ya no vale solo Con acumular Y acumular Y acumular Moneditas Tenemos una de completa La misión De la furia del rey Grook Acaba con el rey Grook Mientras esté enfurecido O sea que dejar que nos ataque O algo de eso Vale Dale a Benson Varias plantas de comer Bien Esa es la de la experiencia Y luego tenemos Tranquiliza a Benson Derrotando al rey Grook Con un martillo Y unos golpeadores Vale Pues escucha Y ya con esto Es la que te da la corona ¿De acuerdo? Pero te quieres enfurecer Bicharraco Si es que la madre que le trajo Es que no se enfurece Si es que no se enfurece Vamos a ver Que te enfurezcas Vamos Pero si esto no se enfurece En la vida Si es que le estoy dejando Que me mate Que te pegue Que te reviento Si es que no te enfureces A ver Yo te diría Que matarle Matarle Enfurecido No le he matado Ahora bien Que Ocelonesto Dice que sí Vale Pero que yo te diría Que le he matado Normal y corriente Y el tío Enfurecido No se le veía Ya te lo digo yo Pero bueno No lo he enseñado Porque es que he dicho Si es que le he matado Normal Si es que no he hecho nada Así que bueno Pues ya está Evento completo Yo creo que te lo Nada más entrar en el evento Aunque no lo termines Te lo dan Es que yo creo Que lo hacen así Vale Pues ya hemos completado Todo lo del evento Vale Entonces Que ocurre Que ahora necesitamos Matarlo con enfurecido Vale Vale Entonces ahora Una vez que supuestamente Supuestamente Le matas enfurecido Te dices ¿Y ahora qué? Bueno Pues ahora tienes que Darle de comer Die veces a Benson Lo cual significa Que tienes que hacer Por lo menos Cada dos veces Que hagas el evento Le das de comer una Y la que te va sobrando Lo vas acumulando Para que hagas una extra ¿Vale? Así que todo esto dicho Es darle de comer Die veces a Porque claro Luego dices Tranquiliza a Benson Derrotando al ejército Del rey Gru Con un martillo Y unos golpeadores De aéter Sin que te derribe Dices vale Me cuentan las misiones Pero no me lo cuenta Era un problema daules Pero bueno De momento lo dejamos Voy a darle de comer Die veces Y luego a ver Qué pasa Bueno ahora sí Ya la tenemos Chequeada Ya tenemos aquí El check Dirás tú ¿Y qué has hecho? Bueno pues si os vais A evento ¿Vale? Porque esto os pasará a muchos Una vez que completéis Todas las misiones de Oth Tenéis que ir a eventos Y aquí entonces Os salen dos ¿Vale? La furia del rey Gru Que es un poquito Lo que habéis estado haciendo Con las misiones de Oth Pero es que si luego Os vais a la de arriba La de el ejército Del rey Gru Esta es un poquito Más complicada Te vienen mucho más Los bichos son voladores Los que explotan Y demás Pero es que luego El rey Gru Tiene un poquito más de vida Pero a su vez La recompensa es un poquito mayor Te dan 30 monedas Con lo cual son 10 más Y creo que merece bastante La pena hacerlo gente Así que Voy a hacerlo Hasta que consiga tener Todas las bolsitas Y poder conseguir así la corona Mira amigos Pues después de un buen Formeito duro ahí De Gru Madre mía Cómo le hemos dado Cómo le hemos dado Pues lo tenemos todo Ya lo tenemos todo Nivel 10 O sea nivel 10 Ya las 10 veces Que le hemos dado de comer Ya lo tenemos todo Le damos todo 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 En todo Gente Y todo Y ya está Y ahora cada vez que le deis de comer Pues os van a dar 100 puntos Que merece la pena Pues quizás no Si sobre todo queréis conseguirlo Y demás cosas Así que ahora vamos a ver Coronas 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 Así que mirar Yo creo que aquí se ve perfectamente Mirar la corona Gente como queda Pum 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 Vale y aquí tenemos la coronita Que básicamente el gran farmeo es por conseguir La coronita de los raps Que digo del rasmigui Ya que se me va la goya Ya llevo tanto Que no se ha dedicado con la vida A ver Tips Consejos Una vez que ya habéis hecho La Habéis completado la misión de Oz Con el arma que os dice Golpeadores que os dice Lo que vosotros queráis Ya podéis cambiar libremente Y podéis hacerlo Con lo que queráis Vale Os van a dar la recompensa Siempre que hagáis Continuamente el este Vale cada vez que hagas el evento Te van a dar Si haces Os explico Si haces este Del ejército del rey Gru Que es un pelín más complicado Os van a dar 30 monedas Si haces este Que es un pelín más fácil Os van a dar 20 De acuerdo Ya vosotros ahí como queráis Y ahora dirá Lo importante Lo importante Que wheels has usado Bien os lo comento Vale gente Para hacer La misión Es que he hecho De hecho me dice Evasión 7 ¿Por qué tiene 7? Pues porque me ha dado igual Gente Me ha dado igual Vale Básicamente teníamos Bueno Esto del Malcarion Porque le he puesto Antes Pero antes no tenía Del principio No tenía del Malcarion Gente El de principio El que he hecho Es este El de golpe furioso Vale El de golpe furioso Que aquí le podéis poner Pues yo que sé Quedéis ponerle daño afilado Por daño afilado Y aquí ¿Qué le podemos poner? Pues le hemos Podemos poner Que yo le había puesto Por aquí Por aquí Por aquí Bueno le podéis poner La que queráis Si queráis Le ponen fundida Pues fundida Gente Da igual Lo que os dé la gana Si el caso es que Yo lo he hecho Con el unicero de la tempestad Ya sabéis que es muy fácil A ver En cuanto le das un golpe fuerte Al gru gru Ya no ataca ¿Vale? De que el arma que sea Un golpe un poco fuerte Ya no ataca Con lo cual Con cualquier tipo de arma Que golpee un poco de seguido No os va a atacar Da igual Entonces Poned lo que queráis Yo aquí le he puesto Por poner Fundida Afilada La tempestad Esto si Farol del pangar Os quitáis a todos Que da gusto ¿Vale? Celula de evasión Aterica Le metemos la cabeza Del rifle stalker Con luminosa Le metemos El drag sobrecargado La pecherita Con omniaumento Cosas raras Cosas raras Cosas random Gente Le metemos el brazo Del fireax ¿Por qué? Porque si Porque podemos Con la afinación etérica Y le metemos los brazos Del skype ¿Por qué? Porque también podemos Luminosa ¿Vale? Y es con el que he hecho El ese plus plus Ese ahí a tope Con todo ¿Vale? Y entonces se los queda Afilación etérica Luminosa Evasión etérica Uniumento Afilado Fundido Adrenalina Y el cazador Bla 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 Y ya está Completas el evento Te dan la corona Y después ya Farmerá tranquilamente Cuando quieras Como quieras Donde quieras Y donde te dé la gana ¿Vale? Y ya tranquilamente Venís a la tienda Y a comprar vuestras cosas ¿Ve? De comprar cosas Así que ahora Si queréis conseguir todo Tienes que darle Un buen farmeito Gente Así que No sé que estoy tocando Ya con la vida Aquí Gonzalo Ernesto Nos despedimos Nos vemos en otra Y por favor No te vuelvas a hacer invisible Al comienzo Porque es que Madre mía Que locura Pero si os haya gustado Y si es así Se agradece un rico like Y nos vemos más adelante Adiós Chao Chao